Salud Ambiental en la ciudad de La Vega estuvo realizando un levantamiento sobre las viviendas ubicadas a orilla de canales en el municipio de Jimabajo, con la finalidad de notificar a los dueños porque desde hace años gran parte de los baños descargan su excrementos en las aguas de estos canales. El encargado de Salud Ambiental, Julio César Capellán, adelantó que de no ser atendido en las notificaciones procederán a aplicar las normas correspondientes. En este momento estamos haciendo un levantamiento de las aguas residuales y aguas negras que están descargando a la floría del canal para ser notificado a la persona para corregir esa situación que usted escucha los moradores quejándose del mal olor del canal, de las aguas negras que van cogiendo por ahí, las heces fecales y a ver cómo corregimos esta situación. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco